La Secretaría de Extensión de la UNCE La Secretaría de Extensión de la UNCE organizó junto al colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales El taller denominado La Universidad, un espacio inclusivo, diversidad afectivo-sexual, marco legal, lenguaje igualitario y trato digno Además se realizó la conferencia sobre el libro Yo Nena, Yo Princesa, donde participó su autora Gabriela Mancilla El libro trata la experiencia vivencial de Gabriela en el proceso de cambio de identidad de género de Luana, su hija de 6 años La vivencia que hemos pasado no es ni más ni menos la que ha pasado muchísimas chicas y chicos que no han sido escuchados en su momento Entonces, a partir de Lulu hay un quiebre, hay un antes y un después de la infancia trans No se hablaba, no se respetaba ni siquiera a las personas trans adultas Entonces, que se respete, que el Estado reconozca, a partir de una ley, la transexualidad de Luana, su identidad, su elección de vida Eso abarca que se respeten todos los que vienen detrás La universidad en su ejercicio de responsabilidad social frente a las cuestiones del otro Creo que abre sus puertas para que este espacio institucional tenga el carácter de un territorio Que pueda llegar a sensibilizar sobre aquellas cuestiones que ocurren en la sociedad Y que de pronto no tienen un lugar para expresarse La UNCE fue una de las sedes del Encuentro por la Paz organizado por el Movimiento Verdad En el Paraninfo, referentes del Instituto del Diálogo Interreligioso de la Argentina Compartieron ideas sobre la cuestión del diálogo y su implicancia en la construcción de la paz Se realizaron las elecciones gremiales en la Asociación de Docentes de la UNCE Resultando ganadora la lista blanca encabezada por Manuel Sánchez Cantero como secretario general La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías será una de las capacitadoras de Programar Una iniciativa del Estado Nacional que busca acercar a los jóvenes al aprendizaje de las ciencias de la computación Para ello se dictarán cursos a los docentes del nivel secundario de forma gratuita y que acreditarán puntaje Para información, los interesados pueden ingresar al sitio web de la Facultad